Hola mis girasoles, bienvenidos a un video más, no voy a hablar, solo les quiero recordar que tengo Patreon, en la descripción está el enlace Pueden suscribirse allá y allá hay más videos y si le pican el corazón de super gracias, te mando saluditos y tengo un short Bueno, en San Valentín una compañera del gym nos regaló paletas y me tocó esta en forma de dedo, nunca la había visto, se llama Chupa Dedo y yo dije, este video es dos en uno, o sea voy a este paleta y este speed painting es un vulgar es un vulgar ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!